para que la tengas después para cualquier cosa, ponte cómoda por ahí, vamos a arrancar, te platico cómo funcionan estas reunioncitas personalizadas, te platico cómo funciona, tenemos un espacio de una hora para poder analizar a fondo los temas principalmente que tú necesites, por ahí me decías, creo que querías un tema a lo mejor de franquicias, puede ser tema de marca personal, lo que tú requieras, este espacio es para ti, dejamos la sesión grabando, yo después te la mando, esta sesión solo es para ti en la grabación, para que tú la tengas, así que cualquier cosa, pues vamos a aprovechar el tiempo, tú estás en, ¿qué ciudad recuérdame? Nueva York, tú estás en New York, perfecto, recuérdame nada más tu nombre, ¿cómo te gusta que te digan? Ubita, ya no entiendo por mi nombre personal. Bueno, entonces lo hacemos por Ubita, Ubita, a ver, actualízame, recuérdame bien, ¿qué es lo que necesitas? ¿en qué te ayudamos? ¿qué hacemos? ¿qué hay que hacer? Cuéntame. Te resumo rápidamente, te sigo el 2017 y te tengo que agradecer muchas cosas porque gracias a la conexión que tuve con tu manera de transmitir el conocimiento, pues este país me abrió la puerta de mucha manera a través de tu conocimiento. Wow. Eh, te empecé a seguir y todos los tips que has dado, he tratado de ponerlo en práctica y aunque no lo hago 100%, lo poco que hago me ha funcionado muy bien. Ok. Eh, fui la primera generación del business freedom y me ayudó muchísimo y eso que solo lo hice al 50% porque, eh, estaba muy sola y como que me costaba dejar el autoempleo. Ok. Pero la vida y tus conocimientos me ayudaron mucho a soltar el autoempleo. Ok. Entonces abrí mi, mi primer, eh, mi primer, eh, mi primer, eh, lugar físico. Sí. Yo soy manicurista, empecé en mi casa y ya abrí el lugar físico, entonces ya tengo empleada. Ah, pero, eh, hice un lugar como temático saliendo un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados a ver y como que ha llamado la atención y varias personas me, me, me han, tienen como esa curiosidad como que si yo vendo franquicia o como si yo puedo asesorar a futuras manicuristas hacerlo así. Y, y ese tema así estoy raspada, ¿no? Yo le dije, claro, yo estoy dispuesto a franquicias, pero todavía no tengo algo concreto de ofrecer. Ok, ok, buenísimo. Entonces quieres que trabajemos en ir puliendo y analizando cómo hacemos esa parte, ¿te parece bien? Ajá. Venga, perfecto. ¿Tienes socios o eres tú sola? Solita. ¿Cuántos años lleva tu negocio? Recuérdame, el lugar físico. Lugar físico, tres meses que abrimos. ¿Tres meses? Pero desde mi casa llevo laburando dos años. Guau, pero tres meses con el lugar temático. Ajá. Guau, y ya, y ya hay gente interesada, felicidades. Entonces, sí tengo dos chicas, una en New Jersey, otra en Texas. Y la de Texas, ¿cómo, cómo se enteró de ti? ¿Puede ahí de vacaciones? Instagram, Instagram. Ah, caray, a ver. Porque antes vivía aquí en Nueva York y ya me seguía desde aquí. Ya te seguía, ok, ok. Interesante. Oye, a ver, cuéntame un poquito de tu negocio. ¿Cómo, cómo, cómo le va al negocio en estos tres meses en cuestión de números? ¿Cómo estás en ventas, en gastos, en utilidades? ¿El negocio está siendo rentable, todavía no? Cuéntame un poquito de eso. Pues todavía, en realidad, todo pasó muy rápido y era que yo estaba en mi casa. Yo no quería el lugar físico todavía porque con lo de la pandemia y todo eso, pues los reglamentos han sido muy cambiantes. La renta es exageradamente cara. Pero como me botaron de mi casa, por los olores de la tuña, ya he sido obligado a abrir el negocio. Sí, tomé una asesoría de marca personal con Fernando y yo creo que yo me aventé al negocio por Fernando. Fernando era como mi bastón. Ok. Entonces, él me dijo, tú puedes, Uvita, y entre los dos lo hicimos. En realidad, Fernando me ayudó. Y entonces, en números, pues solamente la gente me conocía a mí como manicurista, manubista como salón. Entonces, fue muy duro que las clientas se dejaran hacer por otras, que me soltaran y reclutar nuevo personal para las otras chicas. Entonces, puedo decir que en estos tres meses, dos de ellas tienen la renda llena y una está como que cubriendo los días. Ah, somos cuatro. Ok. Pero ya, ya yo he ido soltando la parte operativa para tratar de hacer más como la otra parte que me gusta, como educar. Siento que educarme, como que nací para eso, porque a esa muchacha la amo. ¿Te gusta? ¿Te gusta educar? Sí, y ella dice que les gusta verme en mi papel de maestra. Oye, ¿de dónde eres tú, Vita? De Venezuela. Ay, qué bueno. ¿De qué ciudad? De Mérida. De Mérida. Buenísimo. No conozco Venezuela. Quiero ir a ver si este año voy a conocer Venezuela. Sí. ¿Hace cuánto que no has? Cinco años. Ok. Bueno, entonces cuéntame lo más importante en el paso uno. Tú tomaste el 50% del Business Freedom y la primera recomendación es que las clases las tienes grabadas. Las vuelvas a tomar. Eso es lo primero. Primer pregunta, antes de llegar a las franquicias, porque nos estamos adelantando mucho, ¿no? Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta seguir bien mi proceso, el método Freedom, que son los seis pilares. La pregunta aún no obligada es, tú tienes un salón, quieres franquiciar, te gusta dar clases. Pero pensemos un poquito más, déjame claro, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves tú personalmente y profesionalmente en 10 años? Vamos a viajar a 10 años. ¿Cuántos años tienes hoy en día, Úbita? Treinta y cinco. ¿Cómo te ves de aquí a tus 45 años? Eres súper joven, somos casi de la edad, yo tengo 36 años, estamos de la edad. Somos muy jóvenes, ¿no? Tenemos mucho por delante. Y algo que es bien importante es la habilidad de planear objetivos. Cuando yo conocí la ciencia de hacer objetivos, me enamoré de esa ciencia. Es espectacular porque cuando uno empieza a planear en su mente y escribir sus objetivos, algo muy poderoso pasa que empiezas a lograrlos. Pero la mayoría de la gente allá afuera no tiene objetivos, no tiene sueños, no escribe metas y simplemente pasa lo que tenga que pasar. Y eso no es el método correcto porque la vida es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo te ves tú en 10 años, personalmente y profesionalmente? Pues yo sí he descubierto que me gusta mucho como empoderar a las otras chicas, como guiarles el camino, como abrirles los ojos de que con disciplina y con objetivos claros, pues pueden dejar de llorar el proceso en el que estén pasando. Ok. Pues me gustaría viajar llevando ese comunicado. Ok. Profesionalmente te gustaría eso, tu evolución es, ¿cómo puedo ayudar? A lo mejor, vamos a dar ideas, a la gente que está en el sector. ¿Tú en qué te especializas en tu negocio? En uñas. En uñas. Ayudar a gente que está en el sector a lo mejor de uñas, a cómo desarrollarse más en la parte profesional. Porque yo creo que el tema de empoderar va más allá solamente de decir si se puede y somos mujeres latinas en Estados Unidos y va más con herramientas, ¿no? O sea, cuando a mí me dicen, Tito, eres un motivador, yo no soy un motivador. Cada quien se motiva solo. Yo soy una persona que busca dar herramientas porque las herramientas son lo que ayuda a tener éxito. Yo no vengo ahorita a tener una reunión contigo y decirte, ah, sí se puede y ubita bien y salir contentos, porque eso te va a durar 24 horas y después vas a decir, sí estoy contento, pero ¿y con qué? Entonces, eso está bonito, me gusta irte a lo mejor con herramientas que ayuden a que las personas que tienen negocios de uñas sean más exitosas. Eso es espectacular. Y personalmente, ¿cómo te ves? Porque no todo tiene que ser trabajar. Personalmente, ¿cómo te ves? Te ves, no sé, tienes hijos, tienes pareja, te ves con ellos, te ves tú desarrollando algún otro hobby personal. ¿Qué te gustaría también de tu vida, de las siete áreas de la vida que hay que no solo es trabajar? Sí, tengo pareja y me ayuda mucho en el negocio. Yo creo que... ¿Cómo te ves personalmente? ¿Tienes hijos? No. ¿Te gustaría tener hijos? Uno. ¿Te gustaría tener un hijo? Entonces, te ves a lo mejor con un hijo, dedicándole tiempo de calidad a tu hijo también. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría hacer tú como persona? Que no tenga que ver con el tema profesional. Olvidémonos de eso. Pues, antes de quedar presa en los Estados Unidos, pues, siempre quería ir a viajar. Bueno. Creo que una de las mejores maneras de buscarse viajarme. Ok. Me gusta viajar y no manejo bien el inglés. Esa es una meta personal muy importante. Fíjate. ¿Qué? ¿Está escrita esa meta? No. Ahí empiezan esas metas interesantes. Meta de este año. Aprender inglés. Ok. Esa empiezan a ser metas personales. Que van a reflejar siempre en lo profesional. Lo que pasa es que si yo crezco personalmente, siempre va a ser un reflejo. Por ejemplo, ¿haces ejercicio? Deje de hacer ejercicio de cabrón de bordo. ¿Crees que es importante que como persona cuide mi parte física? Mucho. Puede ser una meta personal. Y de ahí puede llevar en la parte física una meta de hacer ejercicio para yo mantenerme fuerte, mantenerme bien. Porque si yo quiero profesionalmente empoderar a mujeres, tengo que empoderar en todas las áreas de la vida. Y se empodera con el ejemplo. Por eso cuando nos dedicamos, mi labor no es sencilla, ¿no? Mi labor acá de mentor, de asesor no es sencilla porque tiene que haber congruencia. Tiene que haber, oye, yo te voy a ayudar hoy, yo tengo que hacerlo. Y el primero soy yo, porque yo no, 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 no se trata de agarrar libros y leerte libros. Se trata de yo poner el ejemplo y mostrarte en todas las áreas de la vida que se puede tener éxito en tu parte física, en tu parte de alimentación, en tu parte espiritual, en tu parte del alma, en la parte de ayudar, en la parte de cómo es la relación con tu pareja, cómo es la relación con tu pareja hoy en día. Muy bueno. Qué bueno. ¿Dedicas tiempo a entre semana y tienen días claros que son cosas para ustedes nada más? Sí, los miércoles y no enfermo una manicurita. Entonces, fíjate, todo eso es bien interesante ser consciente para que cuando tú ayudes a otras, tú les puedas ayudar en eso. Y eso inicia con tus metas, ok, ¿qué cosas quiero yo seguir mejorando? Quiero mejorar mi parte física, hacer ejercicio, mejorar mi alimentación, meterme además a desarrollar una nueva habilidad física. Oye, me encantaría aprender a bailar salsa, ¿no? Empezar a desarrollar otras habilidades personales que te hagan feliz y que no solo sea trabajar y trabajar y trabajar. Eso te obliga, aprender un nuevo deporte, eso te obliga a salir de la parte operativa. Entonces, yo, por ejemplo, te doy un ejemplo personal. Yo ahorita estoy con un nuevo deporte que es un juego de raqueta que se llama pádel. Y llevo seis meses practicándolo. Pero yo en lo personal, yo me pongo metas personales que me obliguen también a desarrollar otras áreas y no solo trabajar y trabajar, sino trabajaría más. ¿Me explico? Entonces, yo todos los martes y todos los viernes voy a jugar pádel. Yo ahorita termino la reunión contigo y me voy a jugar pádel. Todos los martes y todos los viernes a las 12 del día nos reunimos de 12 a 2 a jugar pádel con mis amigos. Porque es un sueño, un plan que yo me hago de una habilidad nueva que me ayude y me obligue a salirme de lo laboral para que cuando esté lo laboral sea mucho más eficiente. Entonces, yo sé que tengo que, si yo voy a trabajar los martes y los viernes solamente ciertos espacios, en esos espacios tengo que ser mucho más eficiente. ¿Me explico? Porque si no, solamente estaría trabajando y empiezo a descuidar otras áreas de mí. Y eso le pasa a la mayoría de la gente. Porque si yo te libero... A mí me lo paso. Claro, a la mayoría yo les libero horas del día. El Business Freedom es para liberarte horas. Yo te quito cinco horas a la semana. Ya tienes cinco horas extras. Pero si no tienes claro en qué ocuparlas, ¿en qué crees que las ocuparías? En trabajar. Porque la cultura nos dice que todo es trabajar y trabajar y trabajar, pero no te enseñan a vivir, a hacer otras cosas y que cuando trabajes seas más eficiente y que ganes lo mismo o más trabajando muchas menos horas, pero dedicando tiempo a estar más con tu hijo cuando venga, con tu pareja, a hacer actividades con tu pareja recreativas, a que aprendas nuevas habilidades distintas, a pintar, a un deporte, a bailar, un idioma. A tener tiempo para educarte empresarialmente. Que tú me digas, una meta tendría que ser terminar el Business Freedom. Tú tendrías que tener en tu agenda, Obita, todos los días mínimo 30 minutos de capacitación tuya empresarial. 30 minutos mínimo. ¿Qué horario de tu día es para tener a la mano aquí un libro, un curso? Ya tienes el Business Freedom, eso es el paso uno. Términalo, estúdialo, repítelo. Y luego de ahí, entonces, todos los días de 7 a 7 y media, me preparo un café y me pongo, me siento en un lugar cómodo, no acostado a nadie, me pongo a estudiar, a desarrollar mis habilidades. Todos los miércoles voy a ir a desarrollar una nueva habilidad creativa. Voy a entrar a baile, a pintura, a un idioma. Todos los tales días voy a desarrollar una habilidad de un deporte nuevo. Entonces, me voy a meter a clases de un deporte. Y todos los días tengo que dedicar 40 minutos a hacer ejercicio. Me iré a un gimnasio a correr o caminaré alrededor de la calle todos los días hasta la hora. Me voy a un parque a hacer pesas o me meto a un gimnasio, me meto a clases de bici. Y eso va organizando tu vida. ¿Tiene sentido? Mucho. Y te lo digo esto porque me gusta tu misión de ayudar a otras. Y eso se lo tienes que, esto que te estoy diciendo es lo que tú le tienes que enseñar a ellas. A que tengan negocios de uñas, empoderarlas, a que nunca dependan económicamente de ningún hombre. Nunca. ¿No? A que sepan ganarse su dinero siempre. Pero a que tengan un equilibrio en su vida. A que se cuiden físicamente, a que coman bien. A que aprendan y desarrollen otros hobbies creativos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es eso. Arrancar con tu sueño, tu visión, tus metas. Entonces, primera actividad que te dejo ahí, Ubita. Escríbele ahí. ¿Tienes donde tomar notas o no? Sí. Primera actividad es diseña y usa la estrategia de diseñar tus 100 metas de vida. 100 metas. Y vas a hacer una lista de 100 metas. Personales y profesionales. Y esas metas las vas a ir después agrupando en tiempo. ¿Cuáles de esas puedo hacer este año? ¿Cuáles de esas van a ser en dos años? ¿En tres años? ¿En cinco años? ¿En diez años? Son 100 metas que tienes que cumplir antes de morir. Actividad 1. ¿Te suena bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Siguiente paso. Ya que trabajemos en eso, en tus 100 metas y todo eso, y que tú vayas encontrando el equilibrio en tu vida y que no solo sea trabajar con todo lo que ya dijimos, que cuides las relaciones con tu familia, con tu pareja, con todo, etc. Vámonos a la parte de finanzas. Es muy importante, es muy importante tener claridad. Porque si mi sueño, uno de mis metas profesionales es franquiciar y tienes el happy problem, le llamo yo happy problem cuando la gente me pide franquicias o me pide multiplicar y es un happy problem porque tengo un problema que no sé cómo hacerlo, pero es bueno. Son oportunidades. Son oportunidades de negocio. No trabajamos con sueldo, no trabajamos con sueldo, sino por porcentaje. Las chicas ganan el 50% de lo que hacen y el otro 50% del negocio. Ok. ¿Y tienes el Excel ahí a la mano o algo o no? No, está en el negocio. ¿Y tienes una idea? Hoy es último día del mes. ¿Tienes una idea de cuánto se vendió en febrero? ¿Cuánto vendió el negocio? ¿Cuánto gastó el negocio? ¿O en enero? ¿Ventas, gastos, ingresos, salidas, utilidades, pérdidas? ¿Cómo están los números? Pues, está como a la par. No, no ganancias. O sea, lo que da, pues, cubre los gastos. No tengo que sacar mi bolsillo para cubrir sus gastos. Ok. Pero, este, pero no, tampoco hay utilidades. Ok. ¿Y por qué será que no hay utilidades? No sé si por qué. Todavía no, las otras no tienen la agenda llena. O, no sé. Escribe ahí. Investigar por qué no hay utilidades. Lo importante de conocer los números es justamente eso. Ver si es negocio o no es negocio. Si no hay utilidades, no es negocio. ¿Vale? Y podríamos justificar que vas empezando, que tienes tres meses, que estás dándote a conocer. Podríamos justificarlo, ¿no? Pero, al final, necesitamos tener un número claro para que nuestro cerebro diga cuánto tengo que vender para que con ese número que tengo que vender, cuánto voy a ganar, cuánto va a ganar el negocio. Tú, hoy en día, dices, ok, estoy tablas, ¿no? Estoy parejo. Pero, ¿tú cómo ganas dinero? ¿Tú ganas por el porcentaje del trabajo que tú haces o cómo le haces ahorita? Porque tienes que vivir de alguna forma. Sí, estoy como una manicurista más, 50% de lo que hago. Ok. ¿Y ese dinero es para ti? Ajá. ¿Tú cuánto ganas como manicurista? Bajo mucho porque he compartido mis clientas con ellas, pero antes podía ser 1,500 semanales, pero ya bajó a 700. Ok, 700 semanales. Fíjate esto, te voy a compartir un Excel nada más para que lo tengas muy visual. ¿Sí ves ahí el Excel un poquito? ¿Se alcanza a ver? Ajá. Hay dos formas de tener ingresos, tú como dueña del negocio, ¿no? Dos tipos de ingresos. Y tienes el ingreso que es por ser manicurista, por decirle así o por llamarle autoempleada, que es el término normal. Este es el primero. Y dos, por ser la dueña de negocio. Ajá. Si nosotros vamos a vender franquicias, ¿qué crees que es lo que le importa al que va a tener la franquicia? ¿Cuál de estas dos es el tipo de ingreso que le interesa tener? Dueño de negocio. Dueño de negocio. Dueño de negocio. Dueño de negocio. Porque si tú vas a vender nada más un negocio de manicurista, no está mal. Pero la mayoría de negocio. Este es un ingreso pasivo. ¿A qué te suena un ingreso pasivo? Que recibe ingresos sin tener que trabajar dinero. Exacto. Ganas dinero mientras duermes. Ajá. ¿Vale? Esto es un ingreso pasivo. Este no. Este es una ganancia, es intercambiar tiempo por dinero. ¿Vale? Está bien. Nada más que el problema de aquí es, si me enfermo, ¿qué pasa? No hay dinero. No hay dinero. Entonces, yo tengo que aprender a crear también. No está mal este, porque al final te gusta hacer eso y está bueno. No me gusta. Y lo haces por gusto. Pero tenemos que no hacerlo, no hacerlo por necesidad. Ajá. Y para que esto se logre, tengo que lograr construir un negocio. Diseñar un negocio. ¿Ok? Esa es la única forma de brincar de aquí a acá. Tengo que construir un negocio. Y el primer paso para construir un negocio es, bueno, es el método Freedom. Primero arrancamos con la visión del negocio. ¿Qué es lo que quiero lograr con ese negocio? En tu caso, me dices, quiero franquicias. ¿Quieres a lo mejor crear una academia? Yo tengo mi academia. Súper. Ahí mismo doy las clases. Tengo los dos. Tengo VIP y tengo cursos generales como cada tres meses. Buenísimo. Entonces, tienes tus franquicias, academias. Eso está buenísimo. Es la visión del negocio. Pero luego vienen las finanzas. Tú ahorita tienes claro más o menos cuánto ganas aquí como autoempleada. Pero el negocio no está haciendo negocio. El negocio no está haciendo negocio. Del negocio no recibo nada. Exacto. Entonces, eso está pasando porque solo estás jugando aquí arriba. Solo estás jugando a ser manicurista. O a ser capacitadora. O lo que sea que se llame autoempleado. O sea, cualquier actividad donde estás intercambiando tu tiempo es autoempleada. Manicurista, capacitadora, gerente, cualquier cosa operativa. Lo que yo te recomiendo es que diseñes también un negocio extra a esto. No quiere decir que esto lo dejes de hacer. Quiere decir que empieces a dedicar parte de tu tiempo a diseñar un negocio. ¿Cómo lo diseña un negocio? Pues trabajó en el Business Freedom. Para eso es el Business Freedom. El Business Freedom es un programa para diseñar negocios. No autoempleados. Porque el autoempleado ya llega al Business Freedom. Tú ya eres autoempleada por obra natural. Entonces, yo no le enseño a la gente a ser autoempleada. Yo no sé nada de manicura. Yo te enseño a construir un negocio que funcione sin ti para que tú ganes dinero mientras duermes. La pregunta es, ¿quieres tú esto o no quieres esto? Porque si no quieres, ¿para qué perdemos tiempo en el Business Freedom? Ahí lo tienes abandonado. ¿Para qué te enseño esto? A lo mejor pensamos en cómo ser mejor autoempleada nada más. ¿Qué quieres tú? No, sí quiero eso. Ok. Entonces, lo primero es diseñar la visión del negocio. ¿Vale? Lo segundo son las finanzas del negocio. Y en las finanzas del negocio tenemos que tener súper claro todo lo que tenga que ver con gastos e ingresos del negocio. Necesitas tener el Excel, el que tú quieras. Yo les doy un formato, pero tú sé el que quieras. Ajá. Para que tú de aquí puedas tener metas claras. Tengo que hacer una meta. ¿Cuál es la meta de utilidades que quiero tener? ¿Cuál es la meta de utilidades que quiero tener en el negocio? ¿Vale? No como autoempleada. En el negocio. Para que yo pueda ir con alguien que tiene una, que quiere una franquicia y decirle, mira, si tú vas a invertir 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares en mi franquicia. La primera pregunta que normalmente alguien compra una franquicia te va a hacer es, ¿y en cuánto tiempo recupero mi dinero? Pues tú le vas a decir, no, pues no, tal vez nunca. Yo llevo tres meses en tablas. O sea, yo nunca voy a recuperar mi inversión. Como dueña ahorita no has avanzado ni un centímetro en recuperar mi inversión. Pero ¿sabes por qué? Porque ni siquiera sabes cuánto es lo que requieres. No tienes una meta clara. ¿Cuánto quiero tener de utilidades? Y por lo tanto uso las fórmulas que yo les enseñé para decir, por lo tanto, cuál es mi meta de ventas. Pero no es al revés. Primero, utilidades y ventas. Todo eso está en el Business Freedom. Esa es la clase de finanzas. Tú tienes que irte ahí, usar clase de finanzas y hacer esto. Para que tú me digas, mira, Tito, mi meta de utilidades es esto. Por lo tanto, con las fórmulas que me enseñaste, mi meta de ventas es esta. ¿Qué pasa si tú tienes clara tu meta de ventas mensual? Es una meta de ventas, vamos a ponerle que en Estados Unidos les gusta mucho hacerlo todo semanal. Semanal y mensual. ¿Qué crees que pase con tu mente si tú tienes clarísima la meta de ventas y meta de utilidades semanal y mensual del negocio? ¿Qué pasa cuando se tiene claro un objetivo? Busco la manera de alcanzarlo. Claro. El cerebro empieza a buscar las formas de alcanzarlo. Entonces yo digo, ok, a ver. Ahorita mi meta, vamos a suponer que mi meta semanal de ventas, vamos a suponer que sea 10 mil dólares. Esta es mi meta semanal de ventas. Yo sé que si yo vendo semanalmente 10 mil dólares, el negocio, por eso todo está en verde. Estamos hablando del negocio. El negocio va a ganar utilidades de, vamos a suponer que tengas un margen tu negocio normal. Como estás dando un 50% al equipo, vamos a suponer que tú tengas un 20%, puede ser que tengas un margen de un 30% de ganancias. Este es como un margen bruto. Porque eso hay que quitarle los gastos fijos del negocio. Pero tú das un 50% a los empleados y autoempleados, ¿estás de acuerdo? Yo me imagino que gastas un 20% en los productos de, a lo mejor, los esmaltes. El inventario. El inventario, si les das una copita de vino, cosas para consentir, un regalito, eso va en un 20% ahí. Por lo tanto, tú vas a ganar de 10 mil de ventas, tú tendrías un margen bruto, una ganancia bruta, utilidad bruta, de 3 mil. Más o menos, ¿me estoy explicando o estoy hablando muy en chino? No, sí. A esto de verdad que hay que quitarle después, vamos a suponer que tú es por cuatro semanas, tendrías 4 por 3, 12 mil. De utilidad bruta. A esto le tendríamos que quitar los gastos fijos mensuales. Vamos a suponer que tengas gastos fijos mensuales de 8 mil. Entonces, ahora sí, la utilidad neta es 12 mil menos 8 mil. El negocio generó 4 mil. El negocio. Esto quiere decir que si el negocio genera 4 mil, el negocio, tú contratas a otra persona que se encarga de hacer lo mismo que tú haces. Y tú en ese momento aprendes y empiezas a ganar dinero mientras duermes. Y eso quiere decir que hoy te levantes de la cama o no te levantes de la cama, tú vas a recibir mensualmente 4 mil dólares. Gracias a Eka, que construiste un negocio. ¿Me estoy explicando? Sí. Y entonces, ¿cuál es el siguiente juego de los empresarios? ¿Cómo ganan dinero los empresarios? Los empresarios dicen, ok, este negocio me genera 4 mil dólares. ¿Qué crees que tengo que hacer como siguiente paso? Abrir una segunda sucursal. Multiplicar el modelo de negocio. Aquí lo que hago es que creo un modelo de negocio. Esto ya creo un modelo de negocio. Ya está el equipo, ya está sistematizado, ya funciona sin mí. Yo solamente soy el líder. Yo ya no gano sueldos. Yo dejé de ganar aquí arriba y ya no gano. Yo ya solo gano acá 4 mil. Oye, Tito, pero yo ganaba más como autoempleado. Probablemente ganabas más como autoempleado que 4 mil dólares. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo tiempo para hacer mis cosas. Que tienes todo el tiempo. Ahora ganas 4 mil mientras duermes. Y entonces cuando dices, ah, caray, pero eso es un juego mental que a la gente le cuesta entender. No, yo prefiero hacer todo yo porque me roban, porque nadie lo hace bien. No, 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 te tienes que dedicar a buscar el talento adecuado, a organizar, capacitar. Eso te va a llevar tiempo, a lo mejor un año, dos años. Pero ya está. Después de dos años construiste un negocio. Ya entendiste. Ya el que sigue va a ser más fácil. Ya no te va a llevar dos años. Entonces ahora sí puedo vender franquicias. Puedo abrir más sucursales yo mismo y tener socios capitalistas. Esto es lo más difícil. Esto. Hacérselo el primero. Pero después tú dices, ok, Dalas. Perfecto. ¿Quieres en Dalas? Sí, abrimos un negocio. ¿Y qué haces? Buscan una ubicación con base a todo lo que tú ya sabes. Se busca el personal y tú te vas a capacitar. Ellos ponen todo el dinero y tú te puedes quedar un porcentaje de la franquicia en Dalas. Tú pones el dinero, yo pongo el conocimiento y nos vamos 50 a 50. Por lo tanto, se abrió una sucursal en Dalas que suponiendo un panorama similar, generara cuatro mil dólares también al mes. Tú no vas a ganar cuatro mil dólares ahí porque tienes una socia 50%. ¿Cuánto ganarías en esa sucursal? Dos mil. Dos mil al mes. ¿Pero cuánto dinero invertiste tú en esa siguiente sucursal? Nada. Nada. Tú invertiste tu conocimiento de dedicar tiempo a aprender a hacer esto. Brincar de aprender a solo ser manicurista, esto lo seguirás haciendo. Y como lo vas a seguir haciendo, pero tú vas a decir, ok, yo en la semana ya no voy a trabajar ocho horas. Ahora solo voy a trabajar al día, en lugar de ocho horas voy a trabajar al día cuatro horas. Porque me encanta dar clases. Buenísimo. Entonces tú vas a ganar cuatro horas aquí, dando clases, atendiendo clientes, lo que tú quieras, porque te encanta y está bien. Entonces aquí vas a tener una fuente de ingreso por ser autoempleada, pero también dedicas a lo mejor tres horas al día a ser dueña de negocio. Dedico cuatro a ser autoempleada y tres a ser dueña de negocio. ¿Qué hace un dueño de negocio? Construye un negocio. Construye un negocio. Organiza las finanzas. Organiza el marketing. Busca el talento. Capacita el talento. Hace los sistemas. Va organizando todo para que funcione cada vez más en automático el negocio. Y después ya lo tengo. Ahora sí abro franquicias. Ya tengo mis manuales, mi organización, mis formatos, todo lo que yo quiera. Y entonces ahora sí ya puedo sentarme con alguien más y decirle, mira, este es el formato donde llevamos las finanzas del negocio. Es un sistema financiero. Ese yo te voy a enseñar a usarlo. Yo te lo voy a dar. Ok. Y eso vale tanto dinero. Y la gente lo que está buscando en una franquicia, Uvita, es tener los sistemas y los procesos para yo abrir mi negocio igual que el tuyo y que funcione solo. Eso es lo que tú cobras como el know-how o el uso de marca o todo eso. ¿Me explico? Esa capacitación empresarial. No sé si me estoy explicando hasta aquí, no sé qué opinas de esto. No, yo voy entendiendo todo paso a paso. Entonces, así es como se va multiplicando un negocio. ¿Qué es lo que te recomiendo ahorita? Uno, que organizes las finanzas del negocio al 100%. Que vuelvas a revisar las clases del Business Freedom de finanzas para que tengas claridad exacta de qué es un margen bruto, un margen neto, un punto de equilibrio, una proyección financiera. Esos gastos que tú dices que son de comisiones. Yo ahí les explico cómo se ponen las comisiones de todos los autoempleados. Que sepas cuáles son los gastos fijos del negocio. Que identifiques cuál es un gasto variable. Que empieces a llevar eso perfecto. Ese es el pilar uno del método Freedom. Para que después de eso tengamos clara esta meta. Esta meta es fundamental. Meta de venta de utilidad. Porque de ahí vamos a armar después toda la parte del equipo humano. ¿Tienes organigrama hecho? No. Hay que hacer un organigrama. Porque si yo voy a vender una franquicia, yo le tengo que enseñar a la franquicia de Dallas. Mira, este es un organigrama básico. Y entonces tú le das un documento donde le enseñas. Este es el organigrama básico de este negocio. Donde requieres un gerente. Un gerente de operaciones. Un gerente de marketing. Un gerente financiero. Requieres tres manicuristas. Requieres alguien de limpieza. Requieres lo que tú requieras. Porque tú ya lo sabes. Y entonces se le da un mapa. Se le da un documento donde dice aquí está. Esto es lo que tú necesitas contratar. Son los puestos que se requieren. La persona dice. Ah, ok. Mira, no sabía que se requiere tal puesto. Ok, ya entiendo. ¿Vale? Y después se ponen las descripciones de cada puesto. Mira, el gerente general hace esta actividad, esta actividad, esta actividad, esta actividad. Entonces hago un organigrama y hago descripciones de cada puesto para que cada persona sepa lo que tiene que hacer. Entonces vamos a abrir Dalas y tú le vas a decir, mira, como tú vas a poner el 50% del dinero, yo voy a poner el 50% del conocimiento, yo te voy a ahorrar el saber qué puestos se requieren y qué actividades hace cada puesto. ¿Y cuál es el perfil del puesto? Perfiles de puesto. O sea, qué capacidades o habilidades tiene que tener cada puesto según lo que va a hacer. Para que sepan reclutar al personal adecuado. Ok, tiene que haber una recepcionista. ¿Qué capacidades y qué habilidades tiene que tener esa recepcionista? Tiene que saber de computación. Tiene que saber inglés y español. Tiene que saber de números. Tiene que tener una habilidad de servicio al cliente porque ella es la que va a responder los mensajes de llamadas, de WhatsApp. Tiene que entender de redes sociales. Ella va a estar contestando las citas, las agendas. Tiene que saber lo básico. Tú los vas a capacitar para que sepan usar tu software de cómo agendar citas, por decir algo. Y esta es la siguiente área, la parte del equipo humano. ¿Vale? Y luego nos vamos con la siguiente área, que es la parte de marketing. Oye, vamos a abrir Dalas. Pues sí, pero a ti te interesa que esa sucursal de Dalas genere ingresos o no genere ingresos. Que genere ingresos. ¿Y qué necesito para que esa sucursal de Dalas genere ingresos, de ganancias, no que de tablas? Porque un negocio que está tablas, tablas, eso no es un negocio. Desde el mes uno tiene que generar utilidades. Entonces tú llevas tres meses en zona de confort diciendo, ay, bueno, porque voy empezando y las historias que cada uno se cuenta. Pero eso no es cierto. Porque tú llevas dos años con tu negocio. Entonces tú desde el mes uno deberías de generar utilidades como empresaria. Pero no lo estás generando porque no tienes, uno, metas claras. Dos, no sabes el equipo correcto que se requiere, que fue el puesto, se hace falta. Y tres, no tienes marketing. Porque si yo digo que necesito esta meta de ventas, diez mil a la semana, en marketing es cómo hago que la gente sepa de mi negocio. Porque yo con la gente que actualmente saben no es suficiente para generar los ingresos. Eso está claro. Entonces ahorita estoy tablas. Por obra del Espíritu Santo no va a llegarte más gente. No va a pasar. Por más que reces todas las noches, no va a pasar ahorita. Yo tengo que hacer marketing. Yo tengo que hacer que más gente sepa de mi negocio. Y ahí hago un plan de marketing. ¿Sabes hacer un plan de marketing? Sí. Bueno. Tienes una clase completa en el Business Freedom, donde durante tres horas te enseño a hacer un plan de marketing. Vuelve a ver. Te di un documento con más de doscientas estrategias para hacer un plan de marketing. Tienes absolutamente todo. Vuelvelo a repetir. Y haces tu plan de marketing de donde estás ahorita, de Nueva York, ¿me dijiste? Sí. En New York. Para que cuando tú domines de hacer un plan de marketing en Nueva York, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vas a poder hacer un plan de marketing para Dallas? Obviamente. Obviamente. Porque si tú vas a Dallas, a Texas, o a cualquier lugar, y tú abres un negocio por obra del Espíritu Santo, no va a llegar toda la gente a ponerse uñas. Tengo que hacer que la gente sepa de mi negocio. Y ahí va de la mano con lo bien que ya estás haciendo, que es, ¿cuáles son tus diferenciadores? Y ya lo estás haciendo. Tienes un lugar temático, dijiste, ¿no? Sí. Eso es un gran plus que te vuelve diferente. En marketing, lo primero es, ¿qué me hace diferente? Porque si nada me hace diferente, la gente compite por precio. ¿Me explico? No se trata de competir por precio. La única forma de no competir por precio es ser diferente en algo. Diferente en la temática, en el concepto, en el tipo de clientes que atiendo, en el estilo de las uñas o lo que hago. Ahí es donde tengo que pensar. Pero yo ya soy diferente. No es suficiente. Tengo que hacer que la gente sepa que existo. ¿Cómo hago que sepan que existo? Hago un plan de marketing y publicidad. Y ahí pones de siete a diez estrategias. Entonces, cuando tú abres Texas y otras franquicias, es tu trabajo enseñarles a esto. Ey, vamos a hacer un plan de marketing. Vamos a prepararnos. Ok, ¿para cuándo está la fecha abierta de abrir Dallas, Texas? No, pues vamos a hacer el plan que se abra para diciembre del dos mil veintitrés. Perfecto. ¿Vas a hacer publicidad hasta diciembre del dos mil veintitrés? Claro que no. Si ya está todo claro desde ahorita, próximamente, 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 y te encargas a encontrar la forma de llenar la agenda lo más pronto posible. Para que cuando se abran las puertas de Dallas, ya hice un plan de marketing y entonces ya tengo lleno. Si me explico, se hace un lanzamiento, un pre lanzamiento, o sea, todo eso es un plan de marketing. ¿Cómo hago que la gente sepa de mi negocio? Es la primera parte del plan de marketing. Porque después la segunda parte del plan de marketing es cómo los convenzo de que me compren. Esto se llama ventas. ¿Cómo les digo? Ya no vayas allá a ponerte uñas. Ahora ven aquí a ponerte uñas. Y la gente decir, ¿por qué? Yo soy feliz allá. ¿Por qué voy a ir contigo? Ah, ahí es donde viene la parte de ventas. En el área dos del plan de marketing. Y luego viene la parte, esto es uno, luego viene dos, la parte tres del plan de marketing. Que es, ¿cómo hago? Ya te convencí, ya me compraste. Ahora, ¿cómo hago que gastes más en mi negocio? Tú venías a ponerte uñas, pero yo como experto en marketing y ventas, tengo que hacer es que no solamente te pongas uñas. Ahí tengo que hacer que gastes más. Tengo que ayudarte más. Vender es ayudar. Entonces, tengo que detectar, oye, solo venías por manicure, pero déjame ver tus pies. Oye, veo que se te están lastimando. Déjame, te ayudo. Mira, tengo un producto que ayuda ahorita a quitar toda la resequedad de las uñas. Te las veo maltratadas. Te hago pedicure de una vez. Lo necesitas porque si no se te va a hacer más grave. Y entonces, empiezo a capacitar al equipo de todos para que no solamente vendan una cosa, sino que vendan más. ¿Me explico? Y luego viene la parte cuatro. ¿Cómo los vuelvo fanáticos? ¿Cómo los vuelvo fanáticos de mi empresa? ¿Cómo los enamoro? ¿Cómo hago que regresen siempre? ¿Cómo hago que cuando llegue la competencia a querérselos llevar, ellos digan, no hay forma. Yo no me puedo ir de la empresa de Uvita, ¿no? ¿Cómo crees? No, pero acá te doy más barato. No es el precio. Es que allá me tratan así, 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 así. Esto, esto es un plan de marketing. ¿Requiere tiempo dedicarse a planear un plan de marketing? Claro. ¿Y esa actividad quién la hace? ¿El dueño o el autoempleado? El dueño. El dueño. ¿Por qué la mayoría de los emprendedores fracasan en su negocio? Porque todo el tiempo son autoempleados. Están haciendo uñas, 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 uñas. Y no dedican ni una hora a la semana a ser dueños. Analizar finanzas. A organizar el equipo, a buscar talento, a hacer su plan de marketing en sus cuatro áreas. A pensar en lo siguiente, que es la expansión. No dedican tiempo a la expansión. Pues, ¿a qué hora se están arreglando uñas? ¿Y qué es la expansión? Es, ¿qué verticales de negocio siguen? Ah, ok. Academia. Física. Oye, pero me he dado cuenta que podría ser una academia online. Interesante. Oye, y me he dado cuenta que puedo abrir un e-commerce de productos de uñas. ¿Cómo? Sí, puedo vender en línea por Amazon, etcétera. Ah, por Instagram, por Facebook, productos. Ah, ¿a poco sí? Ah, puedo vender franquicias. Ok. Ah, puedo hacer un libro de uñas. ¿Cómo que un libro sí? Un libro que sea uvita en la portada, así bien guapa, y que sea su primer libro. De abre tu negocio de uñas desde cero. ¿Cómo sí abre tu negocio de uñas desde cero? ¿Cómo crees? Sí, a lo mejor también puedo abrir un canal de YouTube. Y crear una marca personal poderosa. Para después ser influencer de otras marcas. Entonces, el dueño está pensando en la expansión del negocio. ¿Cómo crear cuántas fuentes de ingreso? Siete fuentes de ingreso mínimo alrededor del negocio de uñas. ¿Pero a qué hora el autoempleado dedica tiempo a hacer esto? Nunca, porque él cree que lo más importante vive en la trampa y cree que lo más importante es pintar uñas. Porque nadie lo hace como yo. Porque todos los clientes me buscan a mí. Y viven en una carrera de la rata. Intercambiando su tiempo por dinero. Nunca les da para ahorrar. Nunca les da para viajar. Nunca les da para cambiar su carro. Tener una mejor educación para sus hijos. Nunca les da para tener una mejor calidad de vida. Porque viven aquí. Con esposas de oro. Yo le llamo esposas de oro. ¿Por qué son esposas de oro? Porque ganan mil quinientos dólares a la semana. Mil quinientos dólares a la semana son muy buenos. Y son esposas de oro. Porque vives esclavo de un dinero. Y nunca dedicaste tiempo a construir un negocio que te genere ingresos pasivos y que te da dinero mientras duermes. Nunca dedicaste tiempo a construirlo. Entonces viven toda su vida persiguiendo el dinero. Dime qué opinas. ¿Qué tengo que ponerme manos a la obra? Entonces, ¿estamos en el momento de vender franquicias? No. No. No, porque primero tenemos que organizar todo lo que tengo. Ve haciendo una lista. Está súper. Oye, ¿estás interesado? Sí, voy a ir haciendo una base de datos. Estoy en el proceso. Estoy en capacitación. Estoy organizando los procesos, los sistemas. Estoy tomando un curso que se llama Business Freedom. Que me está dando el paso a paso. Y en cuanto tenga todo, yo te vas a hacer la primera. Porque sí lo vamos a hacer. Y yo voy a ser la primera que te llame y te diga. Y nos vamos a ir a New Jersey. Y nos vamos a ir a Dallas. Y quien te siga diciendo, le va diciendo sí. Yo estoy en un proceso de organizar todo. Déjame tus datos. Así es el proceso. Tienes a Fer también con el que te puedes seguir apoyando en la parte empresarial. Él domina estos temas. Él te puede ayudar en capacitaciones de esto también. Para que te vaya guiando con todo lo que se está haciendo. Si quieres así. Tenemos una membresía donde todos los jueves, los que son exalumnos del Business Freedom, todos los jueves hacemos reuniones de capacitación para seguir viendo todo lo que se ha visto en los pilares del Business Freedom. Te puedes unir a esa. Ya estoy unido. Ahí está. Entonces simplemente es empezar a aplicar todo eso. Ok. Pero tienes ahí el paso a paso. Esto que te di es el mapa. Ok. Esto requerimos. ¿Qué opinas? No, Jan. Agendar mis clases para avanzar. Para avanzar. Vete en el orden. Vuelve a empezar desde cero. Y di. Sí, va a empezar. Ponte un día para tomar al menos. Acuérdate que las clases son largas. Entonces, dedícale un día. ¿Qué día voy a tomar mis clases? Y a lo mejor empieza otra vez. Así como eran los miércoles, puede ser. Oye, tal día voy a de siete en adelante a tomar una clase. Y otra vez haces tus trece semanas. Y estructura todo. Voy a hacerlo. Y cuando lo tengas todo estructurado, si quieres me buscas, hacemos otra mentoría para yo poder revisar todo. Mira, Tito, este es mi organigrama, estas son mis finanzas, este es el plan de marketing, estos son los sistemas, esto es todo. ¿Cómo lo ves? Ah, perfecto. Vamos a pulir estos detalles. O tienes aferro. O sea, gente no te falta para tener ayuda. Para eso estamos en la academia. Tienes la membresía, síguete apoyando de ahí, pero ahí están las clases. Eso es lo que te puedo decir, dime. Si quiero otra asesoría contigo, ¿escribo igual a la lista? Sí, escribes en Instagram, pero primero trabaja en todo esto. No, cuando ya lo tenga listo. Claro, sí, sí, obvio, obvio. Me escribes y organizamos una reunión y pulimos detalles, sí, claro. Ok, sí. ¿Qué otra duda? ¿En cuánto tiempo crees dedicándole? ¿Un día completo? ¿Cuánto tiempo debería tener esto? Tú, eso va a depender 100% de ti, de tus acciones, de, o sea, lo primero, yo, yo creo que lo ideal sería tres meses. Tres meses mínimo para que tú te esfuerces en hacer que el negocio esté estructurado y que el negocio tenga resultados. Porque no podemos vender una franquicia de un negocio que no genera utilidades. Entonces, yo diría mínimo que el negocio tenga tres meses de utilidades. Mínimo. Entonces, puede ser tres meses que siguen o pueden ser a lo mejor tres meses en lo que organizas y a lo mejor hasta en cinco meses tiene utilidades. Podemos vernos antes tú y yo, sin lugar a dudas. Pero para, pero que te pongas una meta de que mínimo el negocio tiene que tener tres meses de utilidades. ¿Cuánto de utilidades? Es un dato muy interesante. Podría ser mínimo tres mil dólares de utilidades. Dos mil dólares. Va a depender mucho, pero está hablando de Estados Unidos. Yo creo que, o sea, mínimo, mínimo, pues mil dólares de utilidades netas. Pero para que empiece a ser atractivo para la gente, tendría que tener en un Estados Unidos dos mil dólares de utilidades netas. Como mínimo. ¿Y esos dos mil dólares son qué? ¿Semanal o mensual? Vamos a suponer que mensuales. Que tú digas, este negocio, mientras duermo, me genera mínimo dos mil dólares. Pero te estoy diciendo un número un poco al aire, ¿no? Porque probablemente lo estoy quedando súper corto. Ok. Sí, entiendo. Porque estamos hablando de un Nueva York, me explicó, donde por cuestiones naturales los negocios son más rentables. Porque hay un mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, si yo doy un mejor servicio, la gente tiene más dinero, es mucho más. Pero si yo te hablo de un negocio de uñas en Latinoamérica, en Venezuela, que te dé dos mil dólares al mes, a lo mejor es mucho. No lo sé, o sea, va a depender. Pero lo primero es que tiene que dar utilidades mensuales. Lo normal es medirlo por mes. Mensuales, estas son las utilidades. Ok. ¿Qué otras dudas tienes? No, me voy a poner en mis tareas, en mis diversiones y ya. Bueno. Te dejo saber pronto. Por favor. Pronto te darás noticias de mí. Eso espero. Yo sé que vas a ser altamente disciplinada, altamente comprometida, altamente con paciencia y perseverancia. Así que cualquier duda, mándame un mensaje. Yo Instagram, el 50%, 60% del tiempo lo contesto yo. Ahorita estoy en lanzamiento y tengo gente que me está ayudando. Pero tú escríbeme por Instagram y con gusto yo por ahí estaré atento para ayudarte. Si te van saliendo alguna duda sencilla que es por chat, yo te puedo ayudar. Ok. Venga. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un placer. Bye, bye. Bye. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.